Para empezar voy a expresar mi rechazo al proyecto de resolución presentado aquí por la concejala Cecilia Gori que de aprobarse en esta instancia constituiría un verdadero atropello institucional. El citado proyecto propone que el Consejo manifieste su más enérgico repudio a la actitud asumida por la autoridad en la Asamblea de Nivel Secundario del 13 de marzo del Corriente. Señora Supervisora Graciela Segatori ante el concejal señor Caliba, en oportunidad de su ingreso a la docencia. Muy por el contrario voy a sostener que lo que se desprende de la lectura de la documentación correspondiente y del marco normativo es que fue dicho concejal quien intentó realizar una toma de cargo no ajustada a derechos, es decir, que no se ajustó a las normas que regulan nuestra función docente. En ese sentido quiero remarcar aquí, en primer lugar, que es absolutamente falsa la afirmación que se hace de los considerandos del proyecto respecto a que la supervisora arbitrariamente impidió la toma de cargos del señor Caliba. Tal cual se desprende del acta de la Asamblea, que todas asambleas ante cualquier situación se redactan actas que no son firmadas únicamente por la supervisora, sino por todo el personal que está presente, todos los vedores, que acá después los voy a nombrar, que están presentes. Entonces, se desprende del acta de la Asamblea ratificada con su firma, además de por la supervisora, por los vedores gremiales, por directivos de escuelas que están presentes, por personal de supervisión y por docentes testigos del aconsecimiento completo de la Asamblea, la realidad fue totalmente distinta. Al presentarse siguiendo el orden de prelación al señor Caliba, la señora supervisora, siguiendo la reglamentación vigente, le solicitó al concejal que presentase su declaración jurada de cargos, que es una declaración que en el momento de tomar cargos, todos, seamos docentes, no docentes, tengamos título habilitante, todos los docentes tenemos que presentar, no es una cuestión administrativa, sino que lo establece la resolución del Consejo Provisional de Educación, la resolución 1080 del año 92, en el artículo 21, inciso E, con la carga laboral correspondiente detallada por horarios. Esta cuestión tiene una función lógica, que es que si el horario, digamos, si el cargo que uno va a tomar es incompatible con los horarios de otra función, implicaría que el docente no pudiese estar presente frente a sus estudiantes, por otro, bueno, digamos, cualquiera de nosotros cuando hace la aclaración jurada tiene la obligación de declarar, no nada más otros cargos en la docencia, sino cualquier otro trabajo que uno tenga con horarios, ¿sí? Porque cuando uno asume un cargo, asume ese cargo, digamos, con ciertos horarios y tenemos que, obviamente, se tiene que respetar que no sean incompatibles. Y cito la norma. Esto es textualmente lo que dice nuestra, digamos, la resolución del Consejo Provisional de Educación. Dice, los aspirantes, por orden de título y dentro de estos, por orden de méritos o por orden de inscripción fuera de término, según corresponda, elegirán los cargos o asignaturas en que deseen ser designados, de acuerdo con las prioridades que se establecen en el punto 23ago del presente régimen. Los que serán adjudicados previa declaración de los interesados, bajo juramento, de todos los cargos, actividades o beneficios previsionales que posean y compromiso de renuncia o de gestión de licencia por artículo 24 del decreto número 1356 barra 91, según corresponda, en los que sean incompatibles con el cargo elegido, de lo que se dejará constancia con su firma en la planilla de designación. Esto es, textualmente, la norma que regula nuestra tarea docente. Según el acta de la Asamblea, al momento de ser llamado a presentarse el señor Caliba, no tenía elaborada la correspondiente declaración jurada, por lo que la supervisora, quien podría haber desestimado en ese momento al postulante en función de la resolución, o sea, de hecho, ha sucedido que otros compañeros docentes o las personas se han presentado sin completarla y directamente la supervisora, respetando la normativa a la que lo obliga a su función, desestimó esa postulación porque se acercaron a tomar cargo sin completar algún aspecto de la declaración jurada. Retomando entonces la relatoría, la supervisora podría haberse estimado esa presentación por no estar completa, pero le otorga tiempo para completarla. El señor Caliba efectivamente la completa, pero parcialmente, ya que no consigna el horario de su desempeño laboral como concejal, hecho que motiva la desestimación de su postulación al no cumplir el marco normativo correspondiente. No sé si me pueden seguir hasta ahora. La cuestión es que, insisto, es una normativa que defiende un derecho de los estudiantes a que, digamos, si tienen un profesor designado para un horario, ese profesor no tenga otra actividad que haga que no pueda concurrir. Una cuestión es, digamos, hay muchísimas cuestiones que pueden permitir que un docente no esté frente al aula, todas completadas y todas contempladas en una reglamentación. La cuestión es que es obligatorio, digamos, para todos, insisto, para cualquier persona presentar esta aclaración con los horarios. O sea, no es para él o para mí. Es una normativa que, además, la supervisora en su función no puede, digamos, no puede no cumplir. O sea, ella está obligada a respetar la normativa que rige la Asamblea. No obstante, también es inexacto el considerando el proyecto que expresa que la función del legislador municipal sea compatible con cualquier cargo docente. La resolución 4.400, también del Consejo Provincial de Educación, establece en su anexo tercero, en su anexo tercero, compatibilidad para cargos no docentes y o actividad privada con toda claridad. Dice lo siguiente esta resolución. Teniendo un cargo no docente, solo y solo se podrá acceder a un cargo pequeño de 9 horas reloj de nivel secundario, siempre que no existe incompatibilidad horaria. Eso es lo que establece. Recordemos aquí que el Consejo Alcaliba no completó la declaración jurada con la cargo horaria y además, tal cual se desprende del acta, pretendía acceder a un cargo remanente de 25 horas reloj, es decir, 16 horas más por sobre el máximo permitido por la reglamentación vigente. Ello acredita que el accionario de la Autoridad de la Asamblea, Supervisora Graciela Segatori, se ajustó perfectamente a la normativa docente, a rechazar el postulante citado para el cargo en cuestión. No solo eso, la señora Supervisora le ofreció al Seno Caliga la posibilidad reglamentaria de impugnar el acto asambleatorio, asambleario, perdón, trasladando al Estamento Superior la resolución de cualquier posible controversia, motivada por la decisión tomada por la autoridad de la Asamblea. O sea que todos los docentes podemos, si sentimos vulnerados algún derecho, impugnar, digamos, la designación de ese cargo. Ella se lo ofreció y, bueno, el concejal no prosiguió a hacerlo. O sea, todos los docentes, cuando tenemos un mecanismo dentro de la propia Asamblea que permite, digamos, proteger nuestros derechos y consideramos que la autoridad no cumple, digamos, alguna normativa. Bueno, el señor Caliba, teniendo la posibilidad, no impugnó la designación de la Supervisora, la Supervisora dejando firme su resolución. Siendo que la Ley Provincial 2.938, Función Pública, establece que los empleados y funcionarios del Estado provincial no pueden aducir desconocimiento de la norma vigente, se atiende que citado avaló la decisión de la Supervisora al no interponer recurso de apelación en subsidio alguno. También se desprende del acta que es falso que la Supervisora haya increpado al concejal por su pertenencia política. Del acta se desprende claramente que la intención de la Supervisora fue consultarle al concejal por la posibilidad de reunirse con la Intendente en función de conversar sobre recientes declaraciones públicas, del mismo referidas a todos y a todas los docentes, declaraciones que, por cierto, el propio señor Caliba no compartió en su espíritu, de acuerdo a lo que expresó públicamente en la Asamblea. Constando ello también en el acta citada. En este sentido, este último hecho, al producirse después del proceso de toma de cargo, no guardó relación alguna con la negativa de la autoridad de la Asamblea en negarle el acceso al cargo solicitado, que, como señalamos antes, se encuentra absolutamente fundado en la normativa vigente del Consejo Provincial de Educación, que desmiente lo que se sugiere en el proyecto presentado por la señora Gori respecto a una supuesta discriminación política que impidió el acceso al cargo del concejal Caliba. Incluso es sencillamente falsa la aseveración de que la Asamblea no se desarrolló con normalidad, ya que no se realizó ninguna impugnación de la misma y las actas del acto fueron convalidadas por los presentes, sin enmiendas ni observaciones de ningún tipo, que dice en lugar a pensar lo contrario. En este sentido, y para finalizar, si, como vimos, la señora supervisora se ajustó a la normativa vigente y su decisión no fue objetada por el concejal Caliba en su momento, el hecho de que la docente en estos días recientes haya sido objeto en función de su determinación establecida por su función, víctima de declaraciones públicas persecutorias, discriminatorias y hasta sexistas por parte del señor Intendente y la señora Gori. Constituyen un verdadero acto de disciplinamiento al amparo del Poder Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!